Hola chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo y es que el otro día me llegó un correo electrónico diciéndome que había un 3x2 en Primor de varias marcas y no me pude resistir, hice un pedido online aprovechando el 3x2 me cogí unas cositas que tenía ya tiempo que quería cogerlas quería cogerme mucho, ahora lo vais a ver, pero estaba esperando alguna oferta de este tipo os voy a enseñar primero lo que no estaba en 3x2, que fue esta bruma de Garnier, de la gama Hidrabón y es una bruma que es hidratante, fijadora y la compré sobre todo porque lleva la protección del 30 es para todo tipo de pieles, fija también el maquillaje y lo que lleva es extracto de granada para que no se nos ire la piel y es también antipolución, es de todo entonces es muy finita, pesa poco, me encanta para llevarla en el bolso, para reaplicar la protección al mediodía cuando yo lo crea necesario y esta está bastante bien, salía en 8,90 luego otra cosita que me cogí, que también estaba pendiente, es la base de Catrice, la HD Liquid Covering tenéis unos vídeos más atrás la review, pero ya me la he cogido en mi tono, que sería el 0,30 vale, no sé si habéis visto el vídeo, me cogí la 10 por no esperar que estaba agotada, la he ido mezclando pero ya me cogí la 0,30, salía a 8,90 creo que es, pero entraba dentro del 3x2 entonces esta sería una del 3x2, luego me he hecho también con otra brochita de repuesto la Shading Brass de Real Technique, que sabéis que me encanta para aplicar el corrector siempre lo aplico con ella, tengo otra para polvo, para iluminador, para la base, para colorete, para todo vale, tengo que, no sé, tengo que hacer un vídeo específico de ella también, me enseñando cómo funciona así que nada, la tengo de reposición por si alguna de las otras dos se me estropea no me quiero quedar sin ella luego también cogí otra barrita de estas de Maybelline, vale, que son iluminadores en barra, en crema el Master Strobing Steel, en este caso me cogí el tono 100, que es, digamos, más rosadito vale, sería este el tono, es súper cremoso, se queda muy sutil, se difumina perfectamente y con el 3x2, pues, había que aprovecharlo también y se vino también en el pedido y luego el resto del pedido es todo lo mismo son esmaltes semipermanentes de la marca Gela vale, que salen normalmente a 5,99, me gustan mucho las tonalidades y el acabado que tiene dentro de su precio entonces me he cogido 6 y he aprovechado doble el 3x2 voy a ir diciendo también los tonos este sería House Whiz, que es un rosa, rosa fusia que el que tengo es rosa fusia, pero es como fluorescente entonces quería uno que fuera un poquito menos chillón dentro de que era un rosa fusia este sería uno luego este que es Scarlet, que es como un rojo vino oscuro, digamos vale, no lo he probado todavía excepto el que llevo ahora mismo puesto, que ahora digo cuál es este sería otro que es Ferrari Red, que es un rojo normal, un rojo de toda la vida que tengo otro pero está ya a punto de acabarse y este lo he cogido de repuesto este es My Night Blue, que es un azul también súper oscuro he cogido casi todo oscurito luego este que sería Indigo Violet que es un murado también así oscurito y por último este que es Dark Maroon que es un marrón oscuro pero con destellos cobrizos que es el que llevo ahora mismo no sé si se aprecian los destellos pero es muy muy bonito así que estas serían las cositas que vinieron en el pedido si no habéis probado esto, si no habéis probado cualquiera de las cosas probadlo que está todo muy bien así que nada, no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo doy las gracias también por la gran aceptación y todo lo que me estáis comentando en los vídeos anteriores que a mí me gusta que además de verlo me comentéis me digáis vuestras opiniones y demás ya sean positivas, sean negativas, lo que sea pero que me comentéis así que nada, nos vemos en el próximo vídeo un besito y hasta el próximo un besito y hasta el próximo vídeo un besito y hasta el próximo vídeo un besito y hasta el próximo vídeo